El agua es vida y nuestra misión es cuidarla. Recuerda consumir estrictamente lo necesario. No desperdicies el líquido vital. Cada habitante de Quito consume 200 litros diarios y nuestro compromiso es reducir el consumo para acercarnos a los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El uso responsable del agua es un compromiso de todos. Quiteño, quiteña, habitante de la capital de la República, te recuerdo, lava tus frutas y verduras en un mismo recipiente. Esto ayudará a ahorrar 10 litros de agua en cada lavada. Este es un mensaje de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Bueno, permítanme unas reflexiones preliminares sobre el evento electoral de ayer 5 de febrero. Vayamos a lo esencial que es la parte del país, la parte constitucional, la parte legal, es decir, la consulta popular, que ha recibido un no rotundo y mayoritaria en todas sus preguntas. Esta consulta el señor Lazo debió haberla hecho en mayo del 2021 cuando se hizo de la presidencia y estaba fresco, con más del 70% de adhesión. Habría ganado y con largueza, y una de las cosas que debió haber hecho es disolver la Asamblea y llamar a elecciones nuevas. Así es, entre otras cosas, disolver el Consejo de Participación Ciudadana, renovar esa justicia que está pues en manos del diablo, en fin. No lo hizo porque sus asesores le aconsejaron que una vez en el poder, pues no mueva nada porque eso le iba a facilitar la gobernanza. Una pena, realmente una pena. ¿Cómo el señor Lazo se imaginaba que con un 85% de rechazo en el país podía hacer una consulta a destiempo, cuando está en un deterioro de la imagen que es visible? Porque la gente no vota por contenidos, no vota por el contexto, la realidad de cada pregunta. Así ha votado siempre el ecuatoriano. Lo hace en contra o favor del hombre que propone la consulta. Y le dijeron no, no a las preguntas, le dijeron no al Lazo. Yo no sé quiénes son los asesores políticos de Guillermo Lazo, porque es el gran derrotado. Si hubiera empezado a cumplir con todo lo que ofreció y a lo que se comprometió cuando fue candidato, otra suerte habría sido la del 5 de febrero del año 2023. Este manejo del Ejecutivo, que ha sido un manejo errático, equívoco, es el gran responsable de lo sucedido ayer, para bien o para mal. Las cosas cambiaron. El gran ganador, el gran triunfador es el correísmo, como dije, venía yo sosteniendo desde hace más de un año, que los errores, las equivocaciones del Ejecutivo, lo que estaban haciendo es tendiéndole la alfombra roja para el retorno del correísmo. Y eso se confirmó el día de ayer. Se confirmó el día de ayer. Quito tiene un nuevo alcalde, es Pavel Muñoz, es de la Revolución Ciudadana, Pichincha ha renovado a su prefecta con grillete y todo, Paola Pavón. Los socialcristianos, los otros grandes derrotados, perdieron Guayaquil y perdieron Guayas, con el señor Aquiles Álvarez y la señora Marcela Guiñaga, Santo Domingo de los Sáchiras y otras ciudades en el país. Creo, el partido del presidente, los candidatos del señor Lazo, no ganan una sola localidad en el país, tal como de la misma manera han perdido abrumadoramente la consulta popular. Echa destiempo y se perdió esta gran oportunidad. Bueno, las comparaciones siempre son fastidiosas, ¿no? Bueno, cuando una debacle política electoral acontece en un país adelantado, se me ocurre poner cualquiera, Alemania, Francia, Estados Unidos, voy a poner el Reino Unido, Gran Bretaña. Cuando hay un colapso político electoral de la magnitud del que acaba de recibir el Ecuador, al siguiente día en Gran Bretaña, en el Reino Unido, el primer ministro está poniendo la renuncia. Está poniendo la renuncia. Acá, este es el tercer mundo, eso no sucede. Lo que sí me parece venir es que al señor Lazo le viene un año, 2023, extremadamente difícil. Puede haber un desenlace indeseable en cualquier momento con movilizaciones sociales, una crisis económica que no se ha resuelto, hay desempleo, hay falta de trabajo, falta de circulante, las empresas están en implosión, no crecemos, el producto interno bruto está cercano al cero. Es decir, un contexto, una realidad realmente crítica que podría echar a la gente y no solamente a los cuerpos organizados de izquierda, sino a toda la gente a las calles. O podría ser la propia asamblea la que produzca un desenlace no deseado para el presidente Guillermo Lazo. Que es viéndolo bien, esto no es pase política, es el gran responsable de lo que sucedió ayer 5 de febrero y de sus proyecciones, para bien o para mal. Muchas gracias, amigas y amigos. No lo olvides, quiteño, ¿sabías que el mayor consumo de agua potable se produce cuando nos bañamos? Pues sí, y a veces nos bañamos por mucho tiempo. Por esta razón, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito nos recomienda un baño completo, no más allá de 5 minutos. Un abrazo para todos. Seguiremos reflexionando conforme lleguen y se confirmen los resultados electorales. Hasta mañana. El agua es vida y nuestra misión es cuidarla. Recuerda consumir estrictamente lo necesario, no desperdicies el líquido vital. Cada habitante de Quito consume 200 litros diarios y nuestro compromiso es reducir el consumo para acercarnos a los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El uso responsable del agua es un compromiso de todos.